El primer taller internacional de fincas emprendedoras para el desarrollo económico del país reunió a productores, académicos y científicos que durante tres días identificaron brechas, desafíos y oportunidades del sector agrario cubano para fomentar el desarrollo de emprendimientos en la producción, transformación y comercialización como parte de los sistemas alimentarios. En el contexto de la decimoquinta edición de la Convención Internacional de Cooperativismo, en el encuentro participaron el viceprimer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca y el ministro de la Agricultura de Cuba, Idael Pérez Prito. También participaron funcionarios de diferentes ministerios, representaciones diplomáticas en la isla y del sistema de las Naciones Unidas en Cuba. Yo creo que han ratificado también la decisión, la oportunidad de continuar acompañando a nuestras fincas, a nuestros productores agropecuarios, hacerlo en base a las recomendaciones que se han generado en el taller. Yo creo que será una prioridad también de las estructuras de gobierno, de cómo le dan seguimiento a las recomendaciones que se han derivado de este taller. El primer taller internacional de fincas emprendedoras fue un espacio para el diálogo, la socialización de buenas prácticas y la identificación de una hoja de ruta para impulsar el sector agrícola de la isla. Para mí, para mi familia, ha sido otra oportunidad más. Yo creo que el taller ha sido medular, sobre todo porque los decisores han podido permearse de las experiencias vividas por los productores. En la cita se discutieron normas y legislaciones del sector, las oportunidades de financiamiento, así como las perspectivas y desafíos para acceder a inversiones y cooperación en el nuevo escenario económico cubano. Yo creo que tiene un valor enorme convocar a emprendedores rurales que han logrado cierto éxito, que han recorrido, que tienen una cierta trayectoria para escucharles a ellos cómo han superado los desafíos como parte de este sector agroalimentario. Creo que este taller organizado por la FAO ha sido una idea muy oportuna porque estos diálogos permiten ir estructurando las ideas principales en torno a la solución de estos problemas para poder después reflejarlas en un diálogo quizá a un nivel ulterior, un diálogo con las instituciones y en las cuales esperamos que instituciones como la Unión Europea puedan ayudar a aportar las soluciones que se decidan son las más adecuadas. La iniciativa estuvo organizada por el Ministerio de la Agricultura, el Centro de Estudio de Dirección, Desarrollo Local, Turismo y Cooperativismo de la Universidad de Pinal del Río, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Fue un espacio para continuar impulsando la transformación de los sistemas agroalimentarios para hacerlos más eficientes, inclusivos, resilientes y sostenibles y lograr una mejor producción, una mejor nutrición, un mejor medio ambiente y una vida mejor sin dejar a nadie atrás.